Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con una marcha en la capital oaxaqueña demandaron a las autoridades universitarias les entreguen propuestas de solución a sus demandas laborales. No, ya es la segunda plática conciliatoria con la universidad. En la primera hubo ya la asistencia de los abogados en relación al pliego petitorio que en el pasado mes de noviembre depositamos ante esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La marcha de los sindicalizados partió de Ciudad Universitaria hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde realizaron su segunda audiencia conciliatoria para exigir la revisión de los 69 puntos del contrato colectivo de trabajo en donde destacan el incremento del 20% salarial. Ahorita es en revisar los 64 o 69 puntos que tenemos plasmados en nuestro emplazamiento a huelga, así como violaciones que consisten en violaciones, incremento salarial y revisión cláusulas de nueva inclusión que están ahí pactadas y planteadas en nuestro pliego petitorio. Estamos solicitando un incremento salarial del 20%. ¿Ello a pesar del quebranto que representa bien en la UAPO? Lo que pasa es que el incremento salarial es un asunto de orden federal que está pactado y que anualmente el gobierno federal otorga a los trabajadores a nivel nacional. Entonces hay ya un, nosotros estamos planteando un incremento salarial del 20% e independientemente de que pueda haber incrementos de emergencia que se puedan considerar. Ante esta situación aseguraron que su emplazamiento vence el primero de febrero, el cual depositaron desde el mes de diciembre, por lo que esperan tener la atención que se requiere. Pues hasta este momento en la primera plática únicamente fue una plática de presentación de que nos dieron de alguna manera un documento de contestación donde niega toda la universidad y que hoy esperamos que la universidad pueda realmente asumir con responsabilidad su papel para que el próximo primero de febrero no se vean afectadas las actividades académicas administrativas de nuestra universidad. Es importante mencionar que los inconformes mientras cubrían esta segunda audiencia bloquearon el Boulevard Eduardo Vasconcelos en inmediaciones de la citada institución. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.